E-o, 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 e-o Como un dinosaurio que no puede ver He intentado vislumbrar lo que hice mal Y no sé qué me lo ha recordado Una serie de casualidades O tal vez algo pendiente de salir Y no sé qué me hizo perder Mi cabeza daba vueltas sin obedecer Cómo he sido tan idiota tanto que al portarme así Me avergüenza mi memoria al pensar en ti Pasaron los años Cambié de opinión Y cambiaron tantas cosas por aquí Olvidé todo de aquel pasado Y borré también todo lo malo Escribiendo mi versión del Bodeville Recordé que estuvo fatal No hubo flores, no hubo flores No hubo flores, solo errores No hubo flores, no hubo flores Las parejas nunca son de tres Intentamos luego repetir Intentamos luego repetir Y las cosas nos salieron bien Y las cosas nos salieron bien Te mentiré Te mentiré Y me hizo viajar No hubo flores, no hubo flores No hubo flores, no hubo vuelta atrás No hubo flores, no hubo flores Me han pasado luego cosas buenas Sin saber de ti No sé nada de tu vida Ni si estás allí El verano no ayudó a volver Las parejas nunca son de tres Las parejas nunca son de tres Intentamos luego repetir Y las cosas nos salieron bien El verano no ayudó a volver El verano no ayudó a volver El verano no ayudó a volver Las parejas nunca son de tres Intentamos luego repetir Intentamos luego repetir El verano no ayudó a volver El verano no ayudó a volver El verano no ayudó a volver Julio X Llego X